Yo soy jauginoa, mucho orgullo Donde vaya, donde me encuentre Yo soy jauginoa, mucho orgullo Donde vaya, donde me encuentre Tú no entero por tradición Me gusta brindar con los amigos Porque conmigo siempre habrá Pruebas de amistad y sentimiento Vamos, Rolando, y arriba el 20 de enero De jauja y ya un yun Yo soy jauginoa, mucha honra Tú no entero y enamorado Yo soy jauginoa, mucha honra Tú no entero y enamorado La chica que a mí me quiera Quiérame pero sin condiciones En mi corazón amante Siempre encontrará un viejo cariño ¡Chau! ¡Uh, uh, uh! Hay lagunita, laguna de Paca Lagunita de mi jauja Cuando tus aguas dejen ya de brotar Para mí será la muerte Yo soy jauginoa, mucho orgullo Donde vaya, donde vaya, donde me encuentre Yo soy jauginoa, mucho orgullo Donde vaya, donde me encuentre